gente fantástica las butacas que tengo a mi alrededor que son las del teatro unión de tejina llevan esperando desde el mes de octubre que a las tablas se suba el secreto del cigarral así que estén muy pendientes porque les va a gustar acérquense los que venan decidan apenas basta que lo mejor de la tierra es el vino de la tasca el secreto del cigarral es un espectáculo de teatro donde el público va a ver a dos personajes del siglo de oro español basado en el siglo de oro español dos pícaros que se encuentran en una taberna de un pueblo y empieza una aventura de en buscar y encontrar pues un pequeño tesorillo para poder sobrevivir aparecerán en escena diferentes personajes de la comedia del arte como el señor pantalones como el capitano como arlecone como briguela como colombina también y pedrolino y será un momento divertido porque dos actores representarán nueve personas diferentes acérquense los que penan que somos gente fantástica y en el vino de briguela en el vino de briguela estoy bonito y o que hermoso que alegría una obra que realmente es para todos los públicos tiene un formato cómico donde jugamos la comedia del arte es un texto que tiene su historia pero realmente pues es muy asequible a todo tipo de público teoría es intentar girarlo lo máximo que se pueda por las islas canarias y luego intentar moverlo fuera no en festivales de teatro clásico en otros festivales internacionales donde antiguamente el rey mal ha estado nuestra intención también dentro de la producción es acercar también este espectáculo a los jóvenes de bachiller y que conozcan un poco pues el siglo de oro español y la comedia del arte italiana arlequino donde está ahora mismo donde dice que actuamos muy sabiamente lo sé señor no se preocupe yo estaré aquí presente con toda la gente porque somos gente fantástica eso es así me gusta muy bien pues ya sabes al teatro y la mascarilla me las traes lavaditas que esta última que me diste está ya apestando que venga espabila y tira para el teatro ah? 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 ah a ha ah? ah o ho ¡Gracias!